Sean todos bienvenidos a esta conferencia tomada del libro Logosofía del Maestro Israel Rojas Romero. El tema que vamos a tratar hoy es el Acasa. Dentro de esos temas tenemos qué es el Acasa o luz astral indiferenciada, espíritus elementales, dentro de los cuales están los silfos, las ondinas, salamandras, gnomos. Vamos a tocar también el tema del libro maya Chilambalam de Chumayel. Y también tendremos el libro sagrado, el libro oculto de la morada o libro de los muertos de la cultura egipcia. Acasa, dice el Maestro que, siguiendo nuestro procedimiento analítico de las tradiciones sagradas de todos los pueblos, con el fin de demostrar que el hilo maravilloso de Ariana, que a todos los seres enlaza, es el sonido. Pasaremos a estudiar dentro de nuestras posibilidades el conocimiento endotérico del misterioso oriente. ¿Qué es el Acasa? Es la energía en perpetuo y constante movimiento de donde proceden las separadas existencias, como soles, universos, mundos, seres y cosas en general. El Acasa es muy superior al éter de la ciencia clásica, puesto que este es la sustancia ponderable que permite la percusión de las ondas sonidos y de las ondas luz. Más, en la casa de los hindos, es algo tan sutil que el llamado éter resulta ser simplemente el polo negativo de aquella sustancia, o sea, la materia de aquel espíritu. Los sabios de oriente han logrado por contemplación o éxtasis espiritual conocer dos estados más sutiles que la casa y conocidos en el endotelismo oriental con los nombres de Anupadaka y Adi. El Adi es considerado como el espíritu no diferenciado. El Anupadaka es el llamado, el sin padres o nacido por sí, sin que la inteligencia del más elevado adepto haya podido comprender que él proceda de algo anterior, puesto que nace del no e inteligible para Bradman. El poder unigénito de Anupadaka es el espíritu Cristo de los sabios Rosacruz. En la casa, a pesar de ser algo tan sutil que el éter de los griegos sería apenas su vestimenta física, es sin embargo muy material con relación al espíritu dinámico de la Anupadaka, procedente del subliminal Adi y este del absoluto indiferenciado para Bradman. El sonido es la concreción de la casa, actuando para engendrar átomos, base de toda vida, células, órganos, sistemas, universos y en fin, todo cuanto es, ha sido y será. A ello se refirió el evangelista San Juan al decir y él creó el mundo más el mundo no le conoció. El sonido akásico representa la más alta tonalidad que hace posible la existencia de un sistema, pero esa onda viene disminuyendo en frecuencia para dar así nacimiento a los bayú pránicos, conocidos como hálitos de vida o principios energéticos creadores. El primer bayú en línea descendente de lo sutil a lo concreto es el Udana. Después viene el Viana, los que unidos engendran la palabra humana. Esta potencia se transforma en Samana para concretarse posteriormente en el Apana. Estos bayú pránicos no son otros que los espíritus virtuales o sonidos de los elementos, conocidos también como Pritvi, que viene por espíritu al Apana, Apas, Albiana, Agni, Alzamana y Eludana, que es la expresión del movimiento de la casa en el campo creador objetivo, concretándose en formas. Estos bayú pránicos o movimientos sonidos cumplen en nosotros las varias funciones. A saber, el Viana se convierte en sensibilidad o tacto, el Udana, en la posibilidad de movimiento. El Samana posibilita al ser vivo para asimilar los alimentos que ingiere, mientras que el Apana capacita para eliminar los residuos o escorias sobrantes de la digestión. En el ocultista o yogui bien cultivado, el Udana le permite viajar por los aires, el Viana caminar por sobre las aguas, el Samana pasar sobre brazas de fuego sin experimentar molestia, y el Apana le da resistencia extraordinaria, inmunizándolo contra las infecciones de todo género. Todos estos bayú son hondas sonidos. De ellos se deduce que el que tenga adiestramiento y educación verbal espiritualizada puede manejar los tatuas por sus espíritus, empleando el sonido característico del bayú pránico que quiere manejar. Espíritus elementales Dentro del léxico occidental, tales potencias virtuales fueron poetizadas en personajes de trascendente realidad, en los cuales se hacían encarnar en el sentido potencial del elemento, en una familia conocida como espíritus elementales, y tienen su respectiva equivalencia en los bayú pránicos del oriente. Vamos a conocer brevemente cómo son y actúan los elementales de la naturaleza. Entonces tenemos los silfos. Estos son elementos aéreos llamados silfos. Ellos se mueven libremente por el espacio y se gozan de sugerir ideas a las mentes humanas, ya que ellos las acumulan tomándolas de la loca de la casa, llamadas así por los psicólogos a la imaginación del hombre. Los silfos son recipientes de esas imágenes y se gozan de transferirlas o traerlas de una mentalidad a otra, llevando estos mensajes con mayor rapidez que la radio. Los hombres comunes y corrientes solemos ser presuntuosos, creyendo que tenemos capacidad de crear pensamientos con ideas originales. Pero si bien reflexionamos, descubriremos que no hay tal, que nuestras mentes comunes simplemente hacen el papel de discos donde los silfos imprimen las ideas, y que estas ideas el hombre ha engreído de sí, cree que las ha engendrado por sí mismo. Solamente los hombres genios de alta educación volitiva y de poderosa reflexión pueden engendrar nuevas ideas tomadas de la sutileza de su intuición o de la penetración psíquica sobre algún hecho nuevo. Salomón tenía razón al decir, no hay nada bajo el sol. Cualquier idea o pensamiento que nosotros creemos haber engendrado ya existía en la atmósfera mental del mundo, y solamente bastó que dirigiéramos el pensamiento hacia la zona ideal de la idea, y entonces convirtiéndonos en antenas sensibles a imagen, la imagen se plasmó en nuestra mente, y es cuando, ufa, nos decimos, yo fui quien primero pensó así, gracias a mi idea y a mi capacidad de pensador, el concepto A o el concepto B, han venido a la existencia. Más si nos molestamos en repasar la historia humana, encontraremos que alguien ya había pensado o dicho lo que nosotros creemos original. Son los señores silfos realmente los archiveros de todo pensamiento y los que se encargan de hacernos fluir hacia tal o cual intelecto, según que el pensador se sintonice con el tipo característico de la idea y así se cumple la magia de la re-exteriorización de algo que ya estaba en la atmósfera anímica del mundo. Para que los silfos puedan servir de mediadores del pensamiento filosófico o de la idea científica, es indispensable el esfuerzo del pensador que busque luz sobre algún aspecto del saber, y así se realiza el milagro de su concreción inteligente. Es así como el ocultista desarrollado, cuando quiere saber de un fenómeno y la razón de ser del mismo, habla devotamente acerca de él y entonces el recóndito verbo de vida que es la energía espíritu movilizadora de los silfos en su recóndito dinamismo posibilita la iluminación del campo sobre el cual deseamos tener conocimiento. El segundo elemento son las salamandras. Nos ocuparemos ahora de las salamandras, las que encarnan en sí la energía del fuego. Las señoritas salamandras son muy dinámicas, delicadas, sutiles, vaporosas. Se mueven con el dinamismo característico de su elemento. Ellas transmiten el calor emocionado de los ideales, el sentido místico del amor, la exaltación afectiva, la inspiración artística y todo lo que tienda a la elevación y sublimación por el calor vital del fuego de la vida. Corresponde a las salamandras en su faz luminosa Las salamandras viejas con su fuego opaco y ahumado son cual brujas de los mitos que se encargan de transferir las pasiones morbosas de odio, de cólera, pero no olvidemos que esto se realiza siempre a través del calor del fuego de la vida. ¿Cómo podemos conquistar la faz luminosa de las señoritas salamandras? Muy fácil, dice el maestro. Basta solamente que a través de nuestros labios salga la frase perfumada de afecto, animada de ensueño, devota, mística y artísticamente estructurada. Y entonces estas aladas damas de ensueño proporcionarán el calor necesario para la sublimación honda y profunda de nuestra vida espiritual. El tercer elemento son las ondinas. Ahora vamos a analizar la vida de las ondinas. Qué damas tan delicadas, tan airosas, tan elegantes, tan bellas, animadas siempre de la seducción y del encanto. Estas hadas representan el espíritu del agua con toda su volubilidad, con todo su energismo estruendoso como lo son las olas del mar agitadas. Igualmente lo es la pasión virtual de la energía afectiva sensual impulsada por el espíritu ondina que existe siempre en nuestra imaginación de ensueño. Gustan las ondinas de mostrar toda su integridad, toda la integridad de su belleza sin velos que oculten sus delicadas formas seductoras. En la mente de los jóvenes aparecen ellas como reinas de ensueño, seduciéndolos en sus ardientes imaginaciones juveniles. Son llamadas las ondinas del espíritu femenino que las aguas que inquietas van, que locas vienen, se estrellan acariciantes sobre las rocas marginales que sirven de marco a los mares de ensueño. Y de allí regresan formando copos de burbujeante espuma, cual olas, para convertirse luego en graciosas y diversas formas que son y no son al mismo tiempo, pues su forma bella es demasiado fugaz para que pueda creerse en esa loca volubilidad de su estructura momentánea, por bella que parezca ser. Ulises u Odiseo. Homero, en su famosa obra La Iliada, en uno de sus historias, nos dice que Ulises, cuando deseó viajar y atravesar una zona misteriosa del océano, donde era para que las ondinas se encantaban y seducían con su voz melodiosa, solicitando ellas el afecto de los varones que se aventuraban por esa difícil travesía. Entonces Ulises pidió al capitán del barco que lo amarrara al mástil para hacer la travesía sin llegar a caer en la seducción y el encanto de las sirenas o seductoras ondinas. Cuando el barco llegó a la zona, Ulises escuchó el canto melodioso de las ondinas y pedía con desesperación, con ahínco, con afán que se le liberara, pues no se sentía con la suficiente voluntad para resistir el poderoso atractivo de las sirenas. Sin embargo, el capitán, según la promesa que él le había hecho y su juramento cumplió manteniéndolo atado, dejando a Ulises amarrado. Y gracias a ello, Ulises llegó a su destino, el cual se había propuesto, sin caer bajo la mística abstracción psicosexual de las ondinas. Dice el maestro, Así marchamos los hombres por la vida, cual Ulises. Pero si no sabemos amarrarnos debidamente al mástil de nuestra voluntad y el espíritu del barco, su ego, no cumple la promesa de conservarlo ligado a su envoltura, el pobre hombre se hunde una y mil veces en las agitadas ondas del mar de la pasión, donde las sirenas, las ondinas, se gozan de hacerlo víctima de sus seductores encantos. Queda a perspicacia del escucha del lector descubrir el tono o lenguaje que debe adoptar para relacionarse con las ondinas. El cuarto elemento son los gnomos. Les vamos a presentar a unos ancianos simpáticos de lengua barba, de ojos brillantes, simpáticos, usando como calzado pantufla roja, envueltos en capas azules y usando pantalón bombacho. Los que viven en las ondonadas o en las curvas de las rocas de la única cordillera terrestre que en una parte del hemisferio de la Tierra es llamada Andes y en la otra los Alpes. Los Andes es en América y Alpes en Europa. Allí es realmente una prominencia única que se extiende de una a otra parte del planeta. En esa cordillera única trabajan los gnomos elaborando oro, el cual conservan o guardan con celo y solamente lo entregan al hombre digno de adquirirlo. Los gnomos son muy celosos de las ondinas porque éstas gustan de aprovecharse de los tesoros que ellos guardan, usándolos para gozar sus propias emocionalidades. De ahí que los gnomos solamente entran en relación con las ondinas gustosamente cuando ellas están sublimadas por la fuerza devota que encarnan las salamandras en su faz luminosa o sentido espiritual. Entonces, ahí sí les entregan su oro porque éste, sufriendo tal sublimación, aumenta su brillo, adquiere mayor esplendor y se multiplica el uno, el diez, el cincuenta y aún hasta el mil por ciento y mucho más según su espiritual capacidad como alquimista. Los viejos gnomos sufren mucho por el mal uso que los hombres comunes solemos dar al precioso metal. De ahí que a ellos siempre se les ve con la barba gris, producto de su largadad, pues debido a la estulticia humana, su vida es corta. Ese color gris de la barba es debido al trabajo y al sudor con que elaboran el metal para luego tener que contemplar el mal uso lo que la loca humanidad hace de él. Ese oro coloidal sana las enfermedades, pues purifica la sangre que él ha sabido de la vida en las arterias de la naturaleza, donde el poder del sol, del Cristo solar, se hace verbo, convirtiéndose en poder creador, en palabras, en sentimientos y emociones. Para aprender de los gnomos la elaboración y multiplicación de ese precioso metal, hay necesidad de educar la palabra, haciendo que ella sea siempre recta, justa y exacta. La palabra debe ser recta para los gnomos, romántica para las ondinas, mística para las salamandras y justa para los silfos, para que no hagan perder el tiempo en banalidades de sapiencia superficial e inútil. No pretendemos con esto decir que los silfos no tengan su parte noble al principio del trabajo, pues en la iniciación de la obra ellos deben encarnar el razonamiento justo y la lógica exacta. Todo lo que hemos dicho es absolutamente real, evidente, altamente científico. Los que estudian lo trascendente de la vida saben que esto es verdad. Los que simplemente nos leen por curiosidad o por distracción también hallarán algo de lo que desean, pues en este mundo de los elementales hallarán algo que embargará su sentimiento y su idealidad al ver que la imaginación es fecunda y se convierte en belleza cuando se encarna en la rapidez de los silfos, en la energía inconcebible de las salamandras, en la belleza sin igual de las hondines y en la graciosa gesticulación de los gnomos, cuyo minúsculo cuerpo y barba de ancianidad nos hacen pensar en los liliputenses y por otra parte en aquellos anacoretas de todos los tiempos. Sinceramente, nos dice el maestro, deseamos que los estudiantes de lo trascendental logren la educación suficiente del verbo de vida convertido humanamente en palabra para que por ella puedan dialogar con esas potencias elementales, ya que ellas son las que construyen las rocas, las que dan vida a las plantas, las que animan dando independencia relativa a los animales y por último las que dan calor a nuestra sangre, sensibilidad a nuestro sistema nervioso y en resumen, posibilidades de pensar, sentir y amar. Es tal el control que el hombre educado idealmente puede ejercer a través del verbo sobre los diferentes estados de la naturaleza y que nosotros hemos tenido ocasión de probar varias veces por observación. El efecto del sonido verbal calmando tempestades hasta reducirlas completamente y luego ver aparecer por antítesis la luz esplendorosa del sol. Humanizando los hechos, cualquiera habrá visto alguna vez como la excitación colérica de las personas es doblegada o dominada completamente por alguien que teniendo control personal sabe dirigirle la palabra de forma suave y delicada así como amable. Un ejemplo de ello es que al comentar de estos aspectos sutiles de la palabra en la Biblia he citado el caso del rey Saúl cuya cólera explosiva era instantáneamente dominada por las notas delicadas, sutiles y hermosos armoniosas que David sabía arrancar al arpa que manejaba con maestría. El arpa de David no es más que el símbolo característico de la laringe purificada y ennoblecida o sea el manejo de la palabra también podemos recordar en la Biblia el derrumbamiento de las murallas de Jericó cuando los sacerdotes dieron siete vueltas cantando y emitiendo sonidos cuyo tono hacía vibrar las murallas hasta producir su destrucción. Hemos comentado el pensamiento oriental para hacerlo inteligible al mundo occidental en relación con los elementos nos hemos valido del endoterismo occidental cuyos maestros en la Edad Media supieron inteligentemente encarnar el concepto de seres animados y vivientes de aquellas energías dándoles el nombre de gnomos ondinas salamandras pues así pudieron mostrar el espíritu de los elementos que dominan el poder concreto de las sustancias físicas que se caracterizan en gnomos para la tierra ondinas para el agua salamandras para el fuego y silfos para el aire pero todo esto es en su sentido trascendente ahora vamos a tocar el siguiente tema que tiene que ver con ese maravilloso libro Chilam Balam de Chumayel ese es un libro conocido como la Biblia Maya con el nombre de Chilam Balam Chilam Balam de Chumayel Chilam Balam de Chumayel es por lo que fue encontrado en la población llamada Chumayel en Yucatán México Chilam Balam quiere decir mago profeta y profeta es el que habla diciendo la palabra premonitoria de verdad por eso la Biblia cristiana también puede decirse que es la palabra el verbo de los profetas lo que se va a comentar del Chilam Balam tiene una profundidad extraordinaria siendo nuestra exégesis simplemente un esfuerzo de comprensión acerca del radical sentido de cada una de las frases que emergen de aquella cultura arcaica que se pierde en la noche de los tiempos esta citación tiene por objeto mostrar una vez más que solamente existe un hilo de ariana que pasa a través de todas las culturas unificando todas las religiones del orbe y que tal hilo de oro es el verbo es la esencia de las teogonías de todos los pueblos entonces un texto del Chilam Balam dice del fondo de la gran piedra de gracia despertó la tierra de Dios el verbo su nombre es unidad con Dios el verbo este texto brilla en forma esplendorosa al encontrar nosotros estudiando el Chilam Balam que la gran piedra de gracia el Petrus de la Biblia cristiana el lápiz de los filósofos la piedra cúbica de los mazones la base o piedra fundamental del templo de Dios según el apocalipsis no es otra que el hombre ennoblecido y regenerado por la acción espiritualizante del verbo de vida para el Chilam Balam el hombre es una piedra negra es como el carbón la que debe ser pulimentada afinada transmutada hasta que se convierta en algo luminoso y brillante en cuyas aristas estructuradas artísticamente se refracten los siete colores fundamentales del espectro y los subcolores que complementan la gama de la armonía ideológica del color el verbo este es un hombre que y en de las épocas es llamado el eterno el de una sola edad el muy alto y vino su descendiente de siete generaciones y cuatro veces resonó su gran palabra sello de la noche sello del cielo yo soy el principio yo seré el fin esto también puso San Juan en boca de Jesús cuando dijo yo soy el alfa y el omega el primero y el último ahora veamos el pensamiento oriental y encontraremos que el hombre de la verdad en el nombre de la verdad cambia en cuanto a forma idiomática permaneciendo inalterable en su esencialidad en la casa en la casa expresado en sonidos es la sustancia medular de todo cuanto es ha sido y será de ella se crean las cosas y a ella regresan después de haber cumplido su ciclo evolucionario en la casa de los orientales es el mismo verbo de San Juan y la unidad del principio y fin de las cosas según la Biblia maya allí en el verbo se forma la sabiduría golpeando la piedra dentro de la oscuridad qué texto tan hermoso y cuánta ciencia encierra el verbo convertido en palabra golpeando la piedra los cuerpos del hombre la va transformando modelando ennobleciendo y sublimando hasta hacer del hombre común un superhombre del superhombre un adepto y del adepto un semidios pero no debemos olvidar que para que esta labor se realice en forma progresiva de mejoramiento constante es indispensable que el sonido de la palabra se concrete en ritmo y que de esta surja la melodía para que el sonido sea rítmico tiene que ser recto y espiritualmente emitido para que el ritmo se transforme en melodía es indispensable además de la rectitud o justeza de palabra que esta sea pronunciada con devoción es decir poniendo el corazón en los labios y ahí el camino luminoso que transitan aquellos que son capaces de educar su palabra para que el verbo de Dios se exprese en ellos convertido en divino potencial que permite las más altas realizaciones del espíritu en el texto maya se dice que cuatro veces resonó su gran palabra estas cuatro notas no son otras que los movimientos de los cuatro modos expresivos de la naturaleza conocidos en el oriente como udana viana samana y apana y en el mundo occidental como silfos ondinas salamandras y nomos en el campo concreto de la ciencia tenemos energía radiante gases líquidos y sólidos los elementos estudiados por los endoteristas son realmente los espíritus de las sustancias ahora veamos cómo son tratados en el chilambalam el pua rojo el pua blanco el pua negro y el pua amarillo ascendiendo se encuentra que el pua amarillo equivale a la pana y al nomo el negro equivale al viana y a la ondina y el blanco equivale al bayú y al silfo el rojo equivale al samana y a la salamandra esta unidad científica entre culturas tan distantes hablando cronológicamente es algo que causa inmensa satisfacción al investigador sincero porque esta unidad científica le muestra que marcha sobre una ruta segura y que como dijo salomón nada hay nuevo bajo el sol nada más de lo que está dicho se dirá y nada de lo nuevo aparente habrá dejado de ser dicho en pasadas edades lo que realmente necesitamos conocer es la verdad sustancial alma de todas las culturas y que se extiende como río de oro a través de las edades y cultos en apariencia divergentes apreciando su esencia sin ligarnos a épocas ni a personas aquí nos viene a la memoria una sabia frase del rabí de galilea buscad la verdad pues ella os hará libres en el primer cielo dios el verbo tenía sujeta su piedra tenía sujeta su serpiente tenía sujeta su sustancia chilam palam son los cuatro modos de energía conocidos por los rosacruces como éter de vida éter luminoso éter reflector y éter químico este bendito hilo de oro que enlaza toda la ciencia se unifica las filosofías se expresa en el hombre a través de la palabra el que aprende el que aprenda a sublimar el sonido de su palabra haciéndola recta pura y se exprese siempre con sentido místico involucrando en ella la sinceridad y la belleza del sentir este irá con extraordinaria rapidez por el camino de la evolución consciente este trabajo está fundamentado en la investigación cuidadosa de las doctrinas endotéricas que hasta nosotros han llegado procedentes o procedentes de remotas edades aun cuando la raza humana se está modificando constantemente para proseguir su evolución las verdades esenciales de la vida los misterios de la existencia que los grandes guías de la humanidad han develado se conservan como preciado tesoro para ser transmitidos de labio a oído como verbo hablado de corazón a corazón como verbo sentido y a través de los escritos como el verbo silencioso de las edades el chilambalam está lleno de científicas como de místicas revelaciones acerca de los poderes de la naturaleza y con razón algunos exegetas exegetas conceptúan que esta preciosa biblia es mucho más antigua que la hebrea y posiblemente paralela a la biblia egipcia conocida como el libro oculto de la morada o libro de los muertos entonces aquí el maestro nos va a hacer un recuento de lo que es el libro oculto de la morada se llama así porque los grandes guías de la cultura egipcia sabían por realización personal y experiencia que el hombre es una morada secreta en la cual se oculta el velo con el velo el misterio de su propia divinidad también era llamado libro de los muertos porque ellos sabían muy bien que el hombre está muerto en la fosa de la carne mientras no resucite espiritualmente a través de la iniciación brevemente comentaremos algunos aparte de este maravilloso libro con el objeto de mostrar a nuestros hermanos que el hilo de oro el verbo de vida enlaza y unifica a todas las culturas filosofías y religiones y religiones del orbe el espíritu del libro secreto de la morada está subjetiva y objetivamente en el conocimiento del ritmo misterioso de la palabra del verbo creador cada vez de modo más perfecto el iniciado tiende a identificarse con el ser de los misteriosos nombres libro secreto de la morada cuál es el ser de los misteriosos nombres pues sencillamente amor o sea el divino sol de acontecimientos trascendentes el espíritu solar es el logos en acción es el cristo y como su acción se realiza a través del sonido las diversas tonalidades de la naturaleza caracterizan los poderes del logos y el que a través de su palabra sublimada logre el sonido que caracteriza un estado cualquiera de la naturaleza puede engendrarlo o destruirlo según el querer de su voluntad y el poder de su verbo de ahí que los magos de Egipto hubieran logrado poderes mágicos de valor increíble el poderoso instrumento del iniciado es la palabra este verbo educado queda dotado de maravillosos poderes y es aquel con que se pronuncian las fórmulas rituales según los secretos ritmos dándoles la entonación exacta porque la entonación del ritmo es lo fundamental en la ejecución y práctica de los poderes adquiridos esto está escrito en el libro secreto de la morada ciegos y sordos a lo trascendental de la vida no nos hemos dado cuenta que la entonación y el ritmo que damos a nuestra palabra es lo que sirve para vencer o nos vence si no sabemos emplearla con el ritmo y la musicalidad debidos la palabra es omnipotente pues ella es la fuerza y la verdad por su eficacia Osiris se reconoce maestro del mágico saber seguro de su ciencia y sus poderes nada le inspira temor armado con el poder de mi palabra dice Osiris la verdad afronto sereno y desvío triunfante el encono de mis enemigos libro secreto de la moral quien es ese poderoso Osiris que habla la palabra de poder y que apoyándose en ella obtiene la confianza máxima en el resultado matemático de lo que emprende y obtiene a través del verbo hablado pues bien ese famoso Osiris no es otro que el ego el cual habiendo educado y sublimado todos sus vehículos empleando para ello el poder del sonido tiene dominio sobre universos y mundos ese misterioso Egipto que existe solamente como recuerdo en la tradición histórica de las edades ese Egipto lleno de magia y de poder obtuvo tal ascendencia sobre la naturaleza y la vida porque conoció y usó el poder del verbo que como dice San Juan en él está la luz de los hombres todos los que han estudiado los papiros que permiten descubrir la orientación sobre la cultura egipcia encuentran que todo en ellos era ritualístico y que siempre que se hace referencia a lo trascendente de la vida se habla del poder por excelencia de la palabra creadora los egipcios ocultaron esa palabra o la dieron a conocer la ocultaron para el no capacitado y la dejaron escuetamente impresa y dicha para aquel que sabe adentrarse en el misterio de la existencia y logra por dedicación conocer los maravillosos secretos del sonido y del ritmo la trinidad egipcia está encarnada ideológicamente por Isis Osiris y Horus Isis es la naturaleza Osiris es el espíritu que la anima y fecunda y Horus es el hijo o sea del espíritu palpitante que en eterno movimiento une en santa armonía la naturaleza Isis con el increado espíritu activo o sea Osiris al par que Amon Ra es el Cristo sol de acontecimientos trascendentes no se debe olvidar también que los magos negros de Egipto pronunciando la palabra rítmica con fines malévolos fueron los que causaron la destrucción de Egipto convirtiendo su grandeza en las desoladas como candentes arenas del desierto donde la sed abrazadora de las almas por carencia del jugo sagrado destruyó lo que fue gloria para las naciones por siglos la esfinge ha permanecido silenciosa pero convencidos estamos de que en esta nueva era que se aproxima en el periodo de acuario los que se tomen el trabajo de educar su palabra lograrán conquistarse el verbo de vida y entonces la esfinge misteriosa hablará pronunciando la palabra creadora que hará del hombre común un superhombre del superhombre un adepto y del adepto un semidios pues la palabra aún no se ha perdido lo que se ha es escapado el ritmo espiritual es el tono crístico de la misma nos dice el maestro finalmente que que ojalá educando nuestro verbo encontremos en la secreta morada del verbo de vida pues este es el misterio oculto de la propia divinidad la que podemos resucitar gracias al encantamiento de la divina palabra haciendo levantar de la tumba de nuestra propia carne el poder latente de nuestro ego para que se convierta en activa expresión de lo divino en tiempo y espacio muchas gracias gracias Gracias.